La temible ley DNI no hay quien la pare, señores. Esta gente está dispuesta a imponernos esto a toda costa. Y fíjense cómo se está enfriando el asunto. En los medios de comunicación ya casi no se habla de eso. No se hacen eco de cómo va la bendita comisión esa que crearon que esa comisión no fue más que para adormecer la indignación de la gente y que se olvidara de ese asunto. Ustedes lo recordarán. El presidente mandó una comisión de los sectores civiles y puso a Percio Maldonado, presidente de la comisión, para que, como él es un hombre democrático, bueno, lo que ustedes decidan yo lo acepto. Y eso tranquilizó un poco a la gente. Pero se supone que íbamos a tener el resultado de eso. En una semana iban a tener el resultado de eso. Ya han pasado meses, señores. Y no ha pasado nada. Y ayer leímos una noticia en el diario Libre, no la conseguimos en otros periódicos, por lo menos en ese momento, solamente en el diario Libre, donde hay unas declaraciones del presidente de la comisión, Percio Maldonado, que representa a los medios, no de prensa, a los diarios. Y oigan esto, lo que dice Percio Maldonado. No, hay que meterla en la Constitución, la DNI. Meterla en la Constitución. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Validar, validar lo que nosotros no queremos. Ah, porque el problema es que es inconstitucional y que por eso se creó una comisión. Y la solución no es reformar ese asunto. No, sí, la solución es meterla en la Constitución. Señores, esta gente no está, el presidente de la República, esa ley la va a pasar como obligado. Ustedes recuerdan que esa ley fue una iniciativa del propio presidente, y no porque lo digamos nosotros, sino que lo dijo su propio consultor jurídico, el presidente, mandó esa ley. Agarró al director de la DNI y la confeccionaron. Y la mandó. Fue una iniciativa de él. Luego, en un acto de simulación, a lo cual nos tiene acostumbrado el señor Luis Abinader, cuando ve la indignación de la población, entonces, manda a un diputado de él, Ramón Bueno. Ramón Bueno. Ramón Bueno. Y el presidente de la República, en este gran acto de simulación, dice, ah, yo soy un hombre democrático, no están de acuerdo con la ley. Bueno, conforme a una comisión civil, una comisión, a Percio Maldonado, tú, que representas los diarios de la nación, dirige la comisión, y lo que ustedes digan, yo eso lo acepto. Miren, miren la simulación. Y por detrás le dice a Ramón Bueno, Ramón, ponte duro con esa comisión. Y sale Ramón Bueno a decir, en los periódicos, esa comisión, nosotros somos el Congreso, eso se revisó por todos los sectores, y no vamos a, no vamos a aceptar imposición de ninguna comisión, porque nosotros somos los facultados de eso. aceptamos sugerencia, pero de una forma, oye, tú me vas a decir a mí que un diputado así, que casi nadie conoce, va a desafiar al presidente de la república, cómo se manejan aquí, con los presidentes de la república, que son emperadores. Tú me vas a decir eso. Es un juego de simulación de teatro entre estos tipos. El presidente crea una comisión, preocupado para que se busque una solución, y le da poder a esa comisión de lo que ustedes digan, yo hago. Y sale un diputado de él, diciendo, no, no, nosotros no vamos a aceptar ninguna imposición, porque nosotros somos los que sabemos, nosotros somos el Congreso. pero es un engaño. Y resulta que ahora sale Percio Maldonado, y si no, la solución es meterla en la constitución. Qué bueno, ¿qué tú crees? Meterla en la constitución. Pero tú dices, oye, uno habla de Ramón Bueno, pero en este juego de máscaras, para mí, son más peligrosos los que se prestan a eso. Los que validan esta vaina. Porque Percio Maldonado sabe muy bien que esa ley es un maldito adefesio. Él sabe muy bien que no hay forma de lograr consenso con esa ley. De que en un conversatorio en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y que, en la cual hablamos de la participación del jurista, del amigo Francisco Álvarez, Martínez, cómo desglosó los disparates que tiene esa ley y el poder que le da a la Dirección Nacional de Inteligencia para hacer con la información de cada uno de nosotros, con nuestra privacidad, lo que le da su maldita gana, entre ellos, por supuesto, hasta comerciar con esa vaina, hasta comerciar con esa vaina, que no es posible reformarla, no es posible hacer un inciso mierdería tal, no es posible hacer una observación en tal artículo, no, es disolver esa mierda, es desintegrar esa ley, es comenzarla de cero, no hay forma, no hay forma de que tal como está esa ley 1-24 pueda garantizar los derechos, la privacidad de la ciudadanía, no hay forma, señores, y cáiganle atrás a este tema, porque como bien dijo José Maracayo, se ha dormido, y gran parte del pueblo llano, no entiende lo que está en juego en estos momentos, esa misma comisión que preside Percio Maldonado, es la que también, junto al jurista Nanfi Rodríguez, es la que va a reformar la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, ese fue el que dijo que la prensa está para ayudar al poder, ese mismo, y que va a ser una nueva ley de comunicación que nos va a fiscalizar aquí a las redes sociales, porque el objetivo de ellos son las redes sociales, el objetivo de ellos es aquí, espacios como este en YouTube, regularnos a nosotros, ese es el objetivo que ellos tienen, esa misma gente es la que está diciendo que va a estar buscando el consenso con sectores, coño, a usted, a ti te han consultado José Maracayo, pero a Mario Herrera tampoco, a mí tampoco, a Hillary que está con nosotros tampoco la han consultado, es a la ciudadanía que usted tiene que consultar al respecto, es a la ciudadanía que usted le tiene que preguntar si le gustaría estar espiada 24-7 por el Estado dominicano al momento que quiera, eso es lo que usted tiene que preguntarle, que es lo que usted tiene que explicar qué es esa ley, si tan buena es, coño, y cuestionar a estos malditos diputados del diablo, como un tipo así se para ahí a decir que aceptamos sugerencias, sabiendo el disparatazo que tú pusiste de maldad ese día, con los senadores jartos, acabando de comer, coño, que ni siquiera podían generar, sí, los diputados, exacto, que ni siquiera podían generar, coño, men, abusadorazo, mira, tú sabes que ese día y yo lo analicé a profundidad para ver en detalle y en contexto de lo que estaba aconteciendo, Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, un veterano en el Congreso, cuando el diputado bueno se levantó a proponer una modificación a una ley que estaba consensuada, una ley que se revisó en el Senado, se envió a la Cámara de Diputados y fue una comisión y trabajaron arduamente y en consenso ya se habían decidido qué es lo que van a hacer, esperaron a la última hora en Navidad y tal, como dice Edwin y cuando el diputado se levanta que hace la propuesta de modificación sorpresiva que se dispone a leerla, Pacheco lo interrumpió, no, 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 lo lee Morita por secretaría, todo el mundo que apruebe, entonces antes de darle la segunda lectura entonces ahí lo leen, pero Pacheco, Pacheco, lo que lee, escuchen bien, tienen que ver el video de la aprobación, no lo lee totalmente, él lee una parte y luego interpreta, o sea, básicamente, se le agregó la modificación, dice esto, tan, 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 básicamente se están ganando más garantías, no, no, diputado, léame textualmente la modificación, no, básicamente más garantías, voten, y todo el mundo se fue en una y votó, los irresponsables sin leerlo, nada más llevándose lo que dijo Pacheco, votaron, más garantías, sí, fue lo que dice así cierra Pacheco, básicamente más garantías, al famoso artículo 11, donde es que se violan todos los derechos constitucionales, o sea, se pasan por el foro de la constitución para crear un suprapoder, ¿verdad?, en las manos del poder ejecutivo que le pase por encima a los demás poderes del estado, al propio Congreso y al Poder Judicial, porque estamos hablando que esa nueva dirección nacional de inteligencia, ¿verdad?, tiene la capacidad de suprimirle a cualquier ciudadano todos sus derechos en pos de la seguridad nacional, sin que intervenga un juez, sin que intervenga nada, sospecha, te guardo, nada, usted está guardado por una dirección, no por el ministerio público, no por una orden judicial, no, 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 el poder ejecutivo te detiene, te quita todo, toda tu información, tu cultura, va a tu casa por seguridad nacional y hace todo, ¿qué es lo que ellos dicen?, bueno, en los países desarrollados hay un sistema de inteligencia que trabaja en pos de la seguridad nacional y tiene esa potestad, cierto, pero está arduamente regulado, salvaguardado por el Poder Judicial, no aquí me de la ganadería mente, punto número uno, punto número dos es el hecho del supuesto consenso, o sea, tú haces la ley, pasa la ley, se alma el escándalo, ahora buscamos consenso, pero presidente, usted promulgó la ley, ahí está promulgada, si usted quiere consenso, de verdad, si el gobierno quiere hacer algo propositivo con relación a esa ley, de verdad, no me la deje promulgada y mande a comisión, no, dé un paso, presidente, honorable, de buena intención, y usted toma esa ley, la deroga, se manda al Congreso para que se derogue, y luego derogado, entonces vamos a consensuarla, porque en lo que la hacha va y viene, la ley está, lo que no se nos está aplicando, y en esta pasividad, esta pasividad que llevan, y Jack Percio, que se evidenció, lamentablemente, un hombre del sistema, se convirtió en un hombre del sistema, que se supone que nace del periodismo, porque ahora lo que se le ha asegurado aparentemente a la comunicación tradicional es que no va a entrar tras ellos, va a entrar a los medios digitales, entonces, parece que Percio piensa que estando ahí, dentro de esa comisión, va a estar absorto de lo que pasa, bueno, a nosotros no le van a entrar, le van a entrar a los medios digitales, que han ido ganando terreno, y por ende, nosotros perdiendo espacio, si ahora nosotros somos parte del poder, y nos metemos en el sistema, vamos a prevalecer como medios del sistema, y a quienes le vamos a mochar a la cabeza, son estos medios emergentes digitales, es lo que no sabe, que después de nosotros quienes siguen, siguen ellos, y en ese momento ellos no van a tener nosotros para que los defiendan, tú me entiendes, entonces, ¿qué sucede aquí? yo he enarbolado el tema de que esto, más que una ley mordaza, es un sistema mordaza, que se está construyendo, y ese va a ser el legado del presidente de la república, que se ha autoproclamado como el hombre más transparente, más pro a la libertad, a la transparencia, durante su gestión, su primer periodo, es donde se crea una ley para mordazar a los medios de comunicación digitales, es donde se crea una institución con un superpoder para perseguir a todos aquellos que manejen información de manera independiente, el mismo presidente y el mismo partido político que pudo batallar contra un todopoderoso PLD en el gobierno precisamente porque gozaba de todas las libertades de manejar información y de expresar su pensamiento sin que pudieran perseguirlo, el mismo gobierno y el mismo partido que capitalizó eso es el que está buscando eliminar precisamente eso que los ayudó a ellos y ayudó al presidente a llegar al poder entonces el presidente debería quizá ya tú y yo de freco dando una sugerencia al presidente de la república quizá dar un paso a un lado y mirar el big picture presidente usted pudiera como dicen esos asesores en busca de más poder que a usted no le interesa hay un interés el poder que usted manda ahora porque es presidente de la república cuando usted salga de ahí son los primeros que le van a sacar los pies si no pregúntele a Danilo si no pregúntele a Danilo o pregúntele a Leonel entonces usted que sabe si usted quiere dejar como legado en su gestión de gobierno ser recordado como el presidente que eliminó la libertad de expresión y el libre pensamiento si usted quiere dejar como legado presidente de la república que usted fue el presidente que amordazó a una población para que no pudiera siquiera reclamarle reclamarle libremente a los abusos que pueda cometer desde el estado en contra de la ciudadanía usted que sabe si quiere dejar eso como legado y quiere ser recordado así en la historia como presidente de la república esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y comentar compartir también